Buenas tardes Buenas tardes Me pusiste tranzas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque bien sabido que el amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Lo que había jurado en un lugar conjunto Tropecé de nuevo y con el mismo bien Oyeron Grupo Furia para ti Pero fue en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me brujaste al verme Con tus ojos verdes Me pusiste tranzas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca he de ganar Con tu ego Tropecé de nuevo y con el mismo bien Bienvenido 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 Cuatro Sanhé Ycampo Te� Continuo En mi culpa Yo pisto mirada En tu mirada ¡Que me roba el alma! Ay, 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 perro al alma En tu mirada Ay, 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 en tu mirada Si estoy a tu lado, soy como un chiquillo Te miro y te miro, no puedo marchar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto si hay otro motivo Para que aunque quiera no puedo marchar Y en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Esto que me pasa será por castigo De haber presumido de no ir al altar De haberme escapado dejándole olvido Promesas que fueron mentiras y más Y en tu mirada Y en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas